Loto Media presenta Apoyando instituciones de rescate como Cerco Napren, Cruz Roja, Cruz Verde, Tránsito, entre otras Con el fin de aconsejar a la población, a todos los veraneantes de tener un verano seguro 2016 Conozcamos de qué se trató este aporte La campaña que Loto promueve contempla la donación de camisetas de identificación para los voluntarios de los organismos de socorro y prevención Mantas Cruzacalles con la leyenda utiliza el cinturón de seguridad Estas estarán en todas las carreteras del país Banners con mensajes preventivos y gracias al apoyo de la Asociación de Transportistas de Tegucigalp y San Pedro Sula Se colocarán stickers con los mensajes de la campaña en distintas unidades de transporte urbano Y es por acciones como esta que Loto ha logrado caracterizarse una empresa socialmente responsable Pero responsables también han sido nuestros colaboradores que se han tomado fotografías y videos Con el fin de incentivar a la población hondureña de usar el cinturón de seguridad Y tomar las precauciones necesarias para vivir un verano seguro 2016 Este verano, haz lo correcto Recuerda mantenerte hidratado Usa también el cinturón de seguridad Y aplica tu repelente Recuerda que hacer lo correcto te cambia la vida En estas vacaciones de verano, la seguridad es importante Recuerda Hacer lo correcto te cambia la vida Nuestra red de comisionistas también formó parte de nuestra campaña Hacer lo correcto te cambia la vida Con importantes mensajes para toda la sociedad hondureña En este verano, tu agente 181, Pulpería Lila Te recomienda no exponerte mucho a los rayos del sol En estas vacaciones de verano, Mercadito Yosil en Comayagua Te recomienda que si viajas, utilices el cinturón de seguridad Soy el agente número 281, Supermercado Cantón Por tu seguridad, en este verano, utiliza cinturón de seguridad En este loto verano, te recomiendo que te hidrates con mucha agua Y uses tus lentes de sol para proteger tus ojos Recuerda, hacer lo correcto te cambia la vida En este loto verano, te recomiendo que si viajas, repites las señales de tránsito Hacer lo correcto te cambia la vida Lo correcto es chequear tu vehículo antes de salir de tu hogar Como hacer las llantas, el nivel de aceite Y no olvides utilizar siempre tus cinturón de seguridad Todas las actividades que el loto realizó durante este verano 2016 Se hicieron con el fin de motivar a todos los hondureños A usar el cinturón de seguridad Para evitar cualquier tipo de accidente Pero el loto también es alegría Y es por eso que trajo muchísima diversión a la hermosa playa de tela Conozcamos que actividades se realizaron Cambia tu vida, tu sabes que puedes Y nunca olvides Porque jefe y cante, te cambia la vida Llama a la suerte, renueva tu vida Compártelo bueno, vive la alegría Celebra la esperanza, comparte la alegría Porque con loto todo puede ser posible Celebra la esperanza, comparte la alegría Porque con loto todo puede ser posible Hoy es el día que cambia tu vida A todo lo bueno, dale la bienvenida Y nuestra marea también subió y trajo con ella Más de 700 premios que se rifaron en nuestros lotocentros Porque con loto todo puede ser posible Y con toda la alegría y diversión que nos caracteriza loto Loto Media presentó Porque con loto todo puede ser posible